Como siempre, a full, y bueno, trabajando todo el día, eso es lo más. Y bueno, con la parte de la norte que es la parte COVID y la parte sur que es la parte general. ¿Con la parte de la COVID, cómo está la situación? Y hoy tenemos una ocupación de terapia de un 80% y de clínica COVID de un 70% aproximadamente. En esta época de frío hay que cuidarse el doble. Hay que cuidarse el doble, prevención, responsabilidad social, ya no queremos repetir porque todos sabemos, pero bueno, barbijo, distanciamiento, lavado de manos es lo más importante.